¿Podré vivir lo que el mundo gusta cuando el sol ya se esconde? ¿Podré cantar una luz de canción a la luz de la luna? ¿Y acariciar el azar de mi amor no lo hice nunca? ¿Y qué? Y al despertar ¿Y acariciar el azar de mi amor? ¿Y acariciar el azar de mi amor por las calles sin rumbo? Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro Sin hablar nuestros pasos ya buscan la puerta Que se abrirá como tu corazón cuando tú te veas cerca Y te Y al despertar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!